Estados Unidos y otros países occidentales se han enfocado en inocular a sus poblaciones primero. Mientras tanto, Rusia y China están repartiendo sus vacunas contra la COVID-19 al resto del mundo. En esta edición de Efecto Naim, exploramos la llamada diplomacia de vacunas. Además, hablamos con el ex agente del FBI, Michael German, sobre una preocupante tendencia, la infiltración de supremacistas blancos en los cuerpos de seguridad de varias naciones. Y le presentamos a un príncipe que se las quiso dar de cazador furtivo y terminó en nuestras genialidades memorables. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim, desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. En marzo del año 2021, los países más ricos del mundo, los europeos, Estados Unidos, estaban vacunando a una persona por segundo. Esa es una muy buena noticia, pero también hay una noticia que no es tan buena, que es que quienes tienen vacunas no las están distribuyendo equitativamente alrededor del mundo. Mientras que hay países donde les sobran vacunas, a una gran mayoría de los países más pobres del mundo les faltan vacunas. Entonces, se ha producido una situación de desbalance que algunos están aprovechando. Notablemente, China y Rusia. Cada uno de ellos ha desarrollado sus vacunas y que están utilizando el hecho de que tienen vacunas para ir adelante con lo que se ha llamado la diplomacia de las vacunas. Es decir, el otorgar acceso a las vacunas a cambio de ventajas diplomáticas, de acercamiento de las relaciones y de desarrollo de iniciativas conjuntas. A esta idea de la diplomacia de las vacunas es que le vamos a dedicar el reportaje de hoy. Miren. A mediados de 2020, naciones en todo el mundo comenzaron a buscar desesperadamente vacunas contra la COVID-19. Los países más ricos acapararon las pocas dosis disponibles, dejando a gran parte del mundo con las manos vacías. En medio de este panorama, Rusia y China aprovecharon para tenderle la mano a muchas naciones necesitadas. Hasta la fecha, ambos han donado o cedido cientos de millones de vacunas a cerca de 90 países. Estas dos potencias no buscan simplemente hacer el bien. Hablamos con Juan Pablo Toro, director ejecutivo del Centro de Estudios Athena Lab en Chile, sobre cómo estos países han convertido sus vacunas en una herramienta de poder blando. Cualquier crisis de cualquier tipo ofrece una oportunidad a las potencias, ¿cierto?, de ajustar cuentas y de recalibrar alianzas. Y aquí, efectivamente, China sigue tomando una delantera que ya tiene en asuntos globales. A Rusia, que es una potencia militar muy fuerte, pero económicamente más débil. Y una población no tan grande y envejecida le da la oportunidad. Eso de ejercer una influencia en un aspecto como lo que es la salud global, que también es otra forma de relacionarse con el mundo. Rusia y China, además, buscan obtener beneficios concretos a cambio de vacunas. Así lo explica la experta en asuntos internacionales, Agathe Dumaret. La idea es que los países receptores de vacunas estén más abiertos a aceptar solicitudes de Rusia y China en el futuro. Un buen ejemplo es Bolivia, un país que tuvo que recurrir a Rusia para conseguir dosis. Literalmente horas después de recibir su primer cargamento de vacunas Sputnik V, el presidente de Bolivia recibió una llamada de Moscú preguntando por proyectos de minería y de plantas nucleares. Pero muchos temen que estos países estén prometiendo demasiado y que realmente no puedan cumplir. La capacidad de producción rusa no alcanza para entregar las dosis que ya han ofrecido, e incluso su propio proceso de vacunación se encuentra significativamente atrasado, con tan solo el 10% de la población rusa inoculada. Para contrarrestar este problema, el Kremlin busca producir sus vacunas en otros países como Irán, Corea del Sur, Argentina y Brasil. Y en el caso de China, el mayor obstáculo es la eficacia. Un estudio de The Lancet demostró que la vacuna Sputnik V es 92% efectiva. Mientras que las propias autoridades chinas han reconocido que la protección de sus vacunas no es muy alta. Hablamos al respecto con el profesor David Elwood. No importa cuál sea la estrategia detrás de tus vacunas, si no funcionan, tendrás un problema. Sabemos que Chile ha tenido inconvenientes con la vacuna china, y la evidencia más reciente proviene de las Seychelles, en el Océano Índico, donde al parecer han encontrado que la vacuna china es inefectiva, no es lo que prometieron. Expertos estiman que la diplomacia de vacunas podría ocasionar una fragmentación del escenario geopolítico global. Rusia y China están aprovechando la necesidad actual por las vacunas para socavar la influencia que Estados Unidos y otras potencias occidentales han venido ejerciendo internacionalmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estos países no son los únicos interesados en la diplomacia de vacunas. India, por ejemplo, cuenta con una enorme industria farmacéutica. De no ser por la severa crisis dentro de su propio territorio, también tendría intenciones de exportar vacunas. Y Cuba, una isla experta en utilizar la medicina como estrategia diplomática, dio señales tempranas de querer repartir al mundo una vacuna soberana. Ante su prolongada ausencia, Estados Unidos ha buscado remediar la situación repartiendo 80 millones de dosis. No usaremos nuestras vacunas para garantizar favores de otros países. Trabajaremos con la Organización Internacional COVAX y otros socios para distribuir vacunas de manera equitativa, siguiendo la ciencia y los datos de salud. Sin embargo, Dumagé considera que el daño a la reputación de los países occidentales ya está hecho. Las vacunas distribuidas mediante COVAX no llegan con banderas enormes de Estados Unidos o de la Unión Europea, pero las vacunas rusas y chinas sí lo hacen. Lo que esto significa es que Rusia y China ya ganaron la batalla de relaciones públicas. El daño a la reputación de Estados Unidos ya está hecho y será difícil revertirlo por muchos años, posiblemente décadas. Así, los países occidentales no solo desperdiciaron una oportunidad de liderazgo en plena crisis, también se posicionaron como socios poco confiables entre sus aliados. Es bien sabido, las crisis generan oportunidades y aquí la crisis de la falta de vacunas está creando oportunidades diplomáticas para China y para Rusia. Al regresar de la pausa, pasamos de la amenaza del COVID a la amenaza de la supremacía blanca. Estos grupos de personas que sienten que la raza blanca es superior y que tienen que actuar en consecuencia. Los hemos visto actuando en diferentes países y sobre eso queremos conversar. Durante 16 años, mi invitado de hoy trabajó como agente especial del FBI, la Policía Federal de Estados Unidos. Su especialidad es el terrorismo doméstico y las operaciones encubiertas para penetrar estas redes de terroristas domésticos. Su nombre es Michael German y en el año 2004 decidió renunciar al FBI y llevó al Congreso una denuncia acerca de lo que él llama las deficiencias, de la manera como el FBI investiga y ataca a los terroristas que operan domésticamente en Estados Unidos. Y desde entonces se ha dedicado a estudiar estos grupos domésticos de terroristas, en particular los supremacistas blancos, estos grupos que mantienen que la raza blanca es superior y actúan en consecuencia. Y concretamente hoy queríamos hablar con él porque hemos visto un aumento de la presencia de supremacistas blancos en las fuerzas de seguridad, de policía, de inteligencia, de países europeos y por supuesto también de Estados Unidos. Mi conversación con el señor German. Usted fue agente del FBI y como tal infiltró clandestinamente, de manera encubierta, grupos de supremacistas blancos. Los conoció a fondo y los estudió muy bien. ¿Qué le sorprendió de estos grupos? Lo que más me sorprendió fue que no se trataba de unos extremistas nihilistas con ideas locas en los márgenes de la sociedad. En cada reunión a la que fui, alguien me entregaba un libro o un folleto o me suscribía a un boletín informativo. Y la mayoría de las teorías, filosofías y temáticas que respaldan la ideología de supremacía blanca de estos grupos son muy antiguas, ¿no? Son las mismas que apoyaron la colonización europea, la esclavitud africana y las leyes de segregación racial Jim Crow en los Estados Unidos. Solo habían estado reprimidas en sus mentes. Y su propósito era volver a hacer estas ideas parte de la cultura dominante. El nativismo, el racismo, la discriminación, la supremacía blanca no son exclusivos de Estados Unidos. Hace poco en Francia, un grupo de generales activos y otros retirados publicó una carta abierta diciendo que el gobierno francés estaba dejando que hubiese una invasión del mundo islámico. Y también en Alemania ha habido reportes y sigue habiendo denuncias de que los cuerpos de seguridad están penetrados por supremacistas blancos. ¿Es la presencia de supremacistas blancos en los cuerpos de seguridad del Estado un problema aislado o más amplio? No, esto sí me parece ser un problema más amplio. Y parte de ese problema es que en Estados Unidos y otros países tratamos la violencia de supremacistas blancos como si fuese un problema doméstico, cuando los grupos que promueven estas ideologías están presentes en muchos países y trabajan en conjunto en todo el mundo. No hay buenos datos para determinar si es una tendencia que está en alza, pero claramente, durante la era de Donald Trump en Estados Unidos, la gente se sintió mucho más cómoda expresando su racismo y actitudes de supremacía blanca. Sin embargo, son actitudes que siempre han infectado a las instituciones gubernamentales, como los cuerpos policiales y el ejército. Cuando en la década de los 90 estuve encubierto como agente del FBI en grupos de supremacía blanca, mis superiores me advirtieron que debíamos tener mucho cuidado con quien compartíamos información dentro de las fuerzas de seguridad porque había simpatizantes de los supremacistas blancos. Esas advertencias se han hecho una y otra vez a lo largo de los años. Lo que me parece curioso es que debido a este problema, el FBI entrena a sus agentes para que adapten sus tácticas en estos casos, pero no tienen ninguna estrategia para proteger al ciudadano de los policías que son supremacistas blancos. ¿Usted cree que esto es que hay personas que son supremacistas blancos que simplemente trabajan en esas organizaciones o usted cree que hay una estrategia deliberada de las organizaciones supremacistas para infiltrar los cuerpos de inteligencia y seguridad de esos países? Es definitivamente ambas cosas. La supremacía blanca es algo que prevalece en nuestra sociedad y los departamentos de policía reclutan en esa sociedad. Además, a medida que en los últimos 20 o 30 años los cuerpos policiales se han vuelto mucho más militarizados en los Estados Unidos, los supremacistas y nacionalistas blancos que tienden a ser autoritarios por naturaleza se sienten más atraídos por estas instituciones. Saben que son lugares donde pueden ser entrenados para usar violencia, incluso sin que tengan un plan perverso más amplio. Pero, por supuesto, también hay una estrategia deliberada. Desde el atentado terrorista del 9-11, con cada vez más frecuencia, las fuerzas de seguridad y los militares habían sido entrenados para tener estas actitudes racistas y antimusulmanas. Al mismo tiempo, el nativismo se estaba manifestando más públicamente y los militantes de extrema derecha se reinventaron como milicias fronterizas, trabajando con las autoridades que debían implementar los controles fronterizos. De modo que estos dos entes separados se acercaron mucho más y creo que eso impulsa mucha de esta dinámica también. ¿Usted cree que en los próximos cinco años vamos a tener más de esto, igual o menos? Estas ideas han estado presentes por mucho tiempo y nunca se fueron. Todavía infectan nuestras instituciones en los Estados Unidos. Y estoy seguro de que lo mismo pasa en muchos países de Europa. Parte del problema es que cuando las prohibimos con leyes como la Ley de Derechos Civiles en Estados Unidos, la supremacía blanca se volvió inaceptable y fingimos que había desaparecido. No entendimos lo perdurable que ha sido. Y eso le dio espacio a estos grupos para organizarse. Afortunadamente, los terroristas que vimos en el ataque al Capitolio estadounidense de enero 6 no parecen ser muy buenos en lo que hacen, ¿no? Y la violencia política rara vez es una metodología eficaz. A menudo terminan excediéndose y perdiendo apoyo. Desafortunadamente, incluso los miembros del Congreso que fueron víctimas de este ataque siguen negando que haya sucedido. Y eso es muy peligroso porque crea una narrativa que permite que la gente apoye abiertamente este tipo de violencia política. Así que creo que estamos en un punto de inflexión y no sé cuál será el desenlace. También es muy peligrosa la polarización que existe en los cuerpos de seguridad y que sus respuestas a las protestas por el racismo y la violencia policial han sido violentas y racistas. Eso es realmente una mala señal de que no están entendiendo el momento pues están empeorando sus actitudes en lugar de intentar corregirlas. Michael German es un ex agente del FBI que infiltró grupos de supremacistas blancos y que los viene analizando y estudiando desde hace ya muchos años. Muchas gracias, Michael, por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Al regresar la pausa pasamos a nuestra popular sección de las genialidades memorables con un invitado de honor. No se vayan. ¿Usted ha oído hablar del príncipe Emanuel von und zu Lichtenstein? Pues no, yo tampoco había oído hablar de él. Pero resulta que es el príncipe de este pequeño país llamado Lichtenstein que es esta pequeña nación europea que solo tiene 38.000 habitantes y cuyo sistema de gobierno es la monarquía. El príncipe Emanuel había logrado evadir la prensa internacional. No tiene un perfil alto en el mundo de los medios y la farándula. Hasta que pasó esto. Anualmente, en la ciudad de Comanesti, en Rumanía, los ciudadanos se disfrazan como osos para celebrar el Año Nuevo. Y es que en este país europeo, que alberga más del 50% de los osos pardos del continente, esta especie ocupa un lugar muy especial. El gobierno, de hecho, ha prohibido su casa. Pero Arturo, el oso más grande de Rumanía, apareció asesinado en marzo de 2021. Y el presunto responsable, según grupos conservacionistas rumanos, es un miembro de la familia real de Lichtenstein. ¿Qué? Se trata del príncipe Emanuel, un médico que vive en Austria y que es un pariente muy lejano del actual soberano de Lichtenstein. El príncipe Emanuel dice haber obtenido un permiso especial del gobierno rumano para cazar a una osa que había ocasionado daños a las granjas de diversos pueblos. Pero terminó matando a Arturo, un oso que solía quedarse en lo profundo del bosque sin molestar a nadie. Nos preguntamos cómo Emanuel confundió al oso más grande de Rumanía con una osa mucho más pequeña. Las acciones del príncipe ya han tenido consecuencias para su familia. En reportes sobre el crimen, varios medios han utilizado erróneamente la foto de Joseph Emanuel, otro príncipe de Lichtenstein, de nombre muy similar pero que no tuvo nada que ver con el suceso. Un usuario incluso editó su biografía en la página web Wikireal para incluir su supuesta pasión por matar a los osos. Los comentarios en internet, maldiciendo al desafortunado Joseph Emanuel, se multiplicaron. Afortunadamente para su familia, el verdadero cazador furtivo ocupa el penúltimo lugar en el orden de sucesión de Lichtenstein. Aunque entre los genios memorables, es el número uno. Si usted conoce algún otro príncipe que merece ser reconocido por sus travesuras y sus andanzas, por favor avísenos. Nos interesa mucho. Tenemos un departamento de tonterías monárquicas. Y para presentarnos a los monarcas que usted cree que debemos conocer, por favor utilice la cuenta de Twitter del programa, arroba efecto Naim, o mi cuenta personal en Twitter, arroba Moisés Naim. Reciclar, apagar la luz cuando no la estamos utilizando, comer menos carne, utilizar menos combustibles fósiles. Todos esos son iniciativas, ideas, cambios de hábitos que nos han propuesto para aliviar el tema del cambio climático. Cosas que a nivel individual podemos hacer. Y sobre eso hay muchas cosas, no solo para enfrentar el calentamiento global, sino también para tener una conducta más ecológica, más amable con el medio ambiente, menos contaminante. Y la gente ha inventado cosas realmente inéditas, raras, para lograr esto. Aquí les mostramos algunas. En Escocia, hay una manera muy peculiar de ser ecológico, convertirse en lord o lady. Por 45 dólares, la Reserva Natural Highland Tidals ofrece la oportunidad de comprar una pequeña parcela de tierra a cambio de un título nobiliario. Hoy día, más de 200.000 lords y ladies de todas partes del mundo han contribuido a la restauración y mantenimiento de esa zona protegida. ¿Y sabía que las prótesis dentales se pueden reciclar? La Asociación Dental de Japón tiene desde 2006 un programa para recuperar el oro y la plata que se encuentran en muchas de estas dentaduras postizas. Luego, venden estos metales y las ganancias se donan a UNICEF. Hasta la fecha, han recaudado más de 250.000 dólares. Incluso desde el más allá, podemos ayudar al planeta. Un funeral típico implica el uso de muchos recursos, como la madera y el acero, además de químicos tóxicos como los de embalsamiento que contaminan la tierra. Es por eso que empresas como la holandesa Lube están ofreciendo alternativas más verdes. Este ataúd biodegradable fabricado con hongos es capaz de neutralizar sustancias contaminantes y de devolver nutrientes a la naturaleza. Reducir nuestra dependencia en combustibles fósiles y usar energías más limpias es clave en la lucha por proteger el medio ambiente. Y la ciudad de Albertville, en Francia, está haciendo esta transición de una manera muy peculiar. Construyeron una planta eléctrica que transforma residuos de quesos en energía. produce alrededor de 2.8 millones de kilovatios por hora cada año, energía suficiente para una comunidad de alrededor de 1.500 habitantes. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya divertido, que les haya interesado. También espero que nos veamos la semana entrante. Gracias por estar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!